Si te gustaría tener todo esto 100% gratis, sin tener que hacer miles de cosas, te recomiendo quedarte por todo el video. En caso de que tu respuesta haya sido sí, quédate todo el video, te muestro cómo hacerlo 100% gratis y muy rápido. Así que no te saltes nada, ya que el video es muy importante y bueno, nos vemos después de la intro, guapos. Hola guapos, hola guapas de Roblox, bienvenidos a otro video sobre cómo tener ropa gratis en Roblox sin tener que gastar un peso y sin tener que hacer miles de tareas. Esta ropa gratis está aquí en Roblox porque Roblox está organizando un evento, de hecho son dos eventos los que Roblox está haciendo. Roblox te está regalando una camisa gratis, también te está regalando un casco gratis sobre un monstruo, también te está regalando una cola sobre un monstruo igualito como un dinosaurio. Y también dos cosas para los hombros, diría yo que son protectores, todo esto es gratis, como saben no está a la venta, les voy a enseñar cómo conseguirlos 100% gratis sin tener que hacer miles de cosas. Les recomiendo no saltarse en ninguna parte para que vean cómo ganarse cada cosa gratis, les voy a enseñar cómo conseguirlo, qué hacer exactamente y espero que se quede en todo el video. Y obviamente no puedo empezar un video sin mencionar al ganador de los 1000 Robux del video anterior. El ganador de los 1000 Robux en el video anterior se llama Hugo353, gracias por participar Hugo y te deseo suerte en el siguiente sorteo, al igual que a todos ustedes. Como saben, el ganó simplemente dejando su me gusta en el video y también dejó su comentario de buen video seguido de su usuario aquí en la caja de comentarios. Estoy realizando un sorteo de 5000 Robux, lo único que tienen que hacer es irse al primer enlace aquí abajo en la descripción, van a esperar 5 segundos, le van a saltar publicidad. Ya que hayan saltado la publicidad los va a llevar a esta página, donde como pueden ver hay un sorteo de 5000 Robux. Ya que estén en esta página les va a decir que cada persona gana 1000 Robux. Vayan al enlace aquí abajo en la descripción si quieres ser uno de los 5 ganadores de 1000 Robux, es súper fácil lo que tienen que hacer. Si ya eres mi suscriptor es mejor y si quieres me sigues en Twitter para más posibilidades de ganar. Como lo dije antes, como lo dije antes guapos, primer enlace en la descripción, se vienen, esperan 5 segundos, le van a saltar publicidad. Y ya que hayan hecho esto simplemente participan ya por los 5000 Robux, es un sorteo súper grande porque hay 5 personas que ganan 1000 Robux. El ganador aquí les dice cuánto falta para eso, creo que faltan 10 días pero los voy a entregar mucho antes. Si es que mucha gente participa los voy a entregar mucho antes y ahora sí vamos con el tutorial de cómo tener ropa gratis. La forma más fácil de tener la camisa gratis es yéndose al enlace que se llama enlace 2 en la descripción. Los va a llevar a esta camisa si le dan clic izquierdo. Es una camisa básica con la UV de Voltron y la verdad es que está muy guapa, la verdad si lo ven bien es gratis. Así que vengan, tomen su muestra gratis y espero que les guste a todos. La forma de conseguir los demás accesorios gratis es súper fácil. Es jugando Roblox, así es. ¿Jugando cualquier juego de Roblox? No. Es jugando estos juegos específicos de dinosaurios, es jugando este juego de Meep City y jugando Fashion Frenzy. La verdad es que yo antes ya he jugado estos juegos, el problema es que ahora hay un evento, ¿no? Y si logras completar todo lo que te pide, te consigues cada accesorio gratis. Voy a empezar por la parte más fácil, del juego más fácil al más difícil. Para conseguir los protectores de hombros, váyanse a Meep City. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente, nada más únanse al juego y les voy a explicar una vez que estemos adentro. Como pueden ver, yo me uní al juego y me aparece simplemente la publicidad de Roblox, imaginación. La verdad de esto es que Roblox está celebrando a todos y su creatividad. Y te está invitando a ti a que participes, es lo que dice. Bueno, lo que tienen que hacer, guapos, es súper sencillo. Aparecen y aquí enfrente pueden ver que está la tienda de muebles. Entonces, entren a la tienda de muebles y simplemente compren los muebles gratis. Lo mejor de esto es que, como dije ahorita, son gratis. Así que, primero que nada, vénganse a la parte donde dice cuarto. Aquí está, como ven, esta nube. Es una nube 100% básica y gratis. Es lo que vendría siendo una carpeta. Así que la agarran gratis por cero monedas. Y le van a dar aquí donde dice regresar. La segunda cosa para conseguir aquí es yéndonos a la parte de entretenimiento. Hacen clic izquierdo y escogen el primero que dice, pues, obviamente, un asiento. Donde te sientas, te pones a pensar. Cada vez que una persona se siente, se va a poner pensador. Acá como que, mmm, ¿cuántos Roblox puedo conseguir con Sonic? Y así se ponen a pensar. Recogen ese accesorio gratis aquí. Le dan clic izquierdo y lo compran por cero monedas igual. Para conseguir el último accesorio, vayan a la living room, que es la sala. Le hacen clic izquierdo y conseguimos esta mesa de la imaginación. Igualmente es gratis. Y ahora lo único que tienen que hacer para conseguir todo esto es yéndose a su casa. Ahora sí, guapos, para conseguir el accesorio gratis, tienen que irse a su apartamento. Y equiparlo, o sea, ponerlo dentro del apartamento y que se vea para que todo el mundo pueda verlo. Al igual, en cuanto pongas eso, te van a dar el accesorio. Así que les voy a enseñar cuando ya me lo entreguen. Una vez que equipen esto en su casa, guapos, les deberían de entregar su accesorio. Así que primero que nada, denle a editar. Ya que le den a editar, equipan todo esto. Por ejemplo, esta mesa. Yo le quiero equipar. ¿Dónde fue que se fue? Ah, aquí, aquí está. Está traspasando mi sala. Así que primero que nada, la vamos a poner en lo que vendría siendo el comedor aquí. La vamos a poner un poquito a la orilla. Y la vamos a poner también en lo que vendría siendo esta silla. La arrastramos. Como siempre pueden ver, ya me gané el accesorio. ¡Wow! Así es como se piensa afuera de la caja. Acabas de ganar un accesorio virtual. Lo que pasó aquí, creo que fue... ¡Oh! Sí, equipé todo. De hecho, miren. ¿Cuántos Robux podré conseguir con Sonic, no? Y bueno, ya conseguí el primer accesorio gratis. Estoy súper feliz. Y me agrada cómo se ve la casa por ahorita. Así que primero que nada, moveré esto. Para conseguir la cola, le dan clic izquierdo en el juego de dinosaurios. Y los debería llevar aquí. Lo que tienen que hacer es simplemente dar clic izquierdo y jugar. En este evento, lo que tienes que hacer es conseguir varias órbitas. Que son como que unas bolitas todas raras, como de átomos. Ya que las consigas, te van a dar lo que vendría siendo la cola. Listo, guapos. Como vieron al final, ya conseguí el último accesorio que vendría siendo la cola del dinosaurio. Estuvo súper fácil. La verdad es que me costó un poco porque me tuve que salir y meter a otro juego. Ya que no había ninguna órbita. O sea, la gente la tomó, los isótopos, como le quieran llamar. La gente me estaba robando los isótopos y me tuve que salir, lamentablemente. Pero vamos con el último accesorio. Bueno, si recuerdan bien, el último que me falta es esta máscara o cara, como le quieran decir. Este accesorio, la verdad es que se lo consiguen jugando Fashion Frenzy. Que es un juego donde votan por quién se mira mejor. Aquí no ocupas ganar ni nada. Solo ocupas equipártelos. Para ganar el accesorio en el juego de Fashion Frenzy, tienen que equiparse lo que vendría siendo 5 cosas. O sea, 5 accesorios. Ya sean cabellos, ropa, caras o cualquier otra cosa que tenga un arcoiris. En unos momentos les voy a explicar qué significa lo del arcoiris. Para que se equipen los 5 accesorios y se ganen estos súper fácil. Es uno de los más fáciles de todo el juego. Perdón por no haberlo puesto antes, pero les juro que está súper fácil y muy guapo. Saludos a Freddy que está jugando conmigo. Nos vemos después ya que nos equipemos todo. Empezamos la partida y nos vamos a equipar cosas que tengan el arcoiris como lo dije antes. Cosas con el arcoiris son estas cosas que están aquí abajo. Como pueden ver, las demás no tienen estas líneas, solo esta. Así que nos vamos a equipar todo esto. Dice que Hogwarts. Así que nos vamos a equipar esto de magia. Y como les dije antes y lo repito, equipense lo que tengan estos arcoiris abajo solamente. Empezamos aquí y nos movemos al de la derecha. Vamos a buscar otras cosas que tengan lo mismo. Casi nada tiene este arcoiris, así que busquen bien. Les recomiendo pues la verdad checar qué cosas sí lo tienen. Y nos vemos ya que equipe todo. En mi caso lo que yo me equipé es esto. Me equipé una camisa y un pantalón. Y también me equipe tres gorros. La verdad es que pues tres gorros me ayudan a ganar más fácil. Así que bueno, equipense todo eso y creo yo que les van a dar el accesorio en cuanto empiece la siguiente ronda. Como les dije antes y lo repito de nuevo, son cosas que tengan esto. Agarren tres gorros, agarren una camisa y un pantalón y en total dan cinco. Yo me puse una cara de arcoiris por si acaso. A ver si cumple con los requisitos, ¿no? Y nos dan algo. En este caso hay que esperar 30 segundos así que voy a adelantarlo. Voy a estar caminando y haciendo cosas random para que pues mínimo vean algo en el video. Se acabó el tiempo y como dije antes, espero con ansias ganar porque la verdad son eventos que ya no se van a repetir nunca. Y son accesorios que no están a la venta. Así que bueno, vamos a adelantar todo esto. Les voy a enseñar cuando yo gane el accesorio. Así que bueno, vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! Estamos yendo con la última chica. Le voy a dar cinco estrellas porque la verdad sé que alguien va a decir en los comentarios. Sonic, dale cinco estrellas a alguien. Sé que quieres ganar cinco estrellas para la última. A ver qué pasa. Si es que me dan el accesorio voy a estar súper feliz porque voy a tener algo que nunca nadie va a tener en el futuro, obviamente. A ver, a ver qué pasa. Vale, ya nos dieron lo que vendría siendo la medalla y nos dieron, como pueden ver aquí, la de imaginación. Que dice, así es como se piensa afuera de la caja. Que de segundo lugar no está nada mal, la verdad. No vine con intenciones de ganar, vine con las intenciones de enseñarles. Como les dije antes, equipense una camisa y un pantalón y tres gorros. Así es como ganan este premio. Como ya lo dije varias veces, deja tu me gusta en el video. Espero que recuerden que hay un sorteo de 5.000 Robux y que se pueden ir a participar en el primer enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, guapos. Y saludos a todos. Los amo mucho. Hasta luego. Adiós. En caso de que yo ponga una animación en el fondo, le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Puedes checar el link. Estoy hablando muy rápido, yo lo sé, pero es que tengo mucho calor. Y bueno, gracias por ver el video, quedarse hasta el final. Se los agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final. La verdad, los amo mucho. Y hasta luego, guapos. Nos vemos en el siguiente video de mañana. Depende de cuando suba esto. Y bueno, gracias por verlo, guapo. Te veo hasta luego. Adiós.